La serie SpeechLine Digital Wireless, que es una serie completamente automática, sencilla de utilizar y la recomendamos para el ponente o para el que esté dando alguna explicación puntual dentro de la sala. ¿Qué sucede cuando tenemos aplicaciones donde el usuario no está dispuesto a usar un micrófono o a ponerse una diadema? Tenemos que buscar un equipo más robusto. Y en este tipo de soluciones hay que voltear a ver los micrófonos Beam Tracking, como este que tenemos aquí atrás. Como bien dices Manuel, el micrófono Beam Connect SIM 2 es un micrófono que maneja de manera dinámica una formación de haces patentada que te permite seguir a la persona. Si tú pones el micrófono en una sala, hasta 60 metros cuadrados va a seguir este Beam Tracking a la persona que esté hablando y ya sea que esté parada, sentada, desplazándose, no importa la posición. Si requerimos un área todavía mayor, podemos poner más micrófonos en cascada hasta cubrir el área que se quiera. Uno solo de estos micrófonos te cubre 60 metros cuadrados. Si lo ponemos en términos sala de juntas, será una sala de juntas que hay unas 20 personas, más o menos. Sí, depende de la disposición de la sala de juntas. Hemos tenido salas de juntas con mesas tipo herradura, que a lo mejor son como dices 20 personas. Pero en una disposición tipo escuela, donde estamos a lo mejor codo con codo en una habitación, pues llegamos a ser hasta 50 personas. Depende de la disposición de la sala. Por ejemplo, este funcionaría para salones de clase. Y un micrófono te capta al maestro y te capta a los alumnos también. Sí, hemos instalado un salón de clase donde el profesor tiene un micrófono inalámbrico y el micrófono Team Connect Sitting únicamente para los alumnos. O bien, salones de clase donde enteramente toda la sesión, tanto maestro como alumnos, es captado por el micrófono a plato. Y como pueden ver, va a depender mucho de la aplicación. La solución ideal para salas de juntas pequeñas es este tipo de equipos. Un speakerphone con conexión USB nativa. Pero conforme tengas más usuarios, vas a migrar a sistemas más robustos. Y en ese sentido hay muchas opciones. La opción inalámbrica, la opción de plafón. Y al final del día, la conexión de todos esos equipos al sistema Atlona va a ser a través de USB. No me crean a mí, créanle a Julio, que es el especialista de todos estos productos. Sennheiser es el complemento ideal para las soluciones de Atlona. Con una excelente fidelidad y la mejor calidad de audio. Para conocer más sobre nuestras soluciones para salas de colaboración remota, visita nuestra página de internet, atlona.com.